Además, Jeffrey, en tu caso, escuchaste del Festival de Viña, y para ti me dijiste recién que era un honor estar en este festival. You heard about the Festival de Viña del Mar, the 55th of this year, and for you it was an honor to participate in this competition. Absolutely, it's a huge festival, I'd heard of it. A tremendo festival, he escuchó muy bien. And I was delighted to be accepted into it. Bueno, estábamos contentos de haber sido aceptado en este festival. And may the best men or women win. Y dice que es el mejor para ganar. Así que, Jeffrey Straker, tú nunca habías estado en Chile antes, ¿verdad? First time in Chile. Absolutely. I've been to the only, the farthest out I've been before is Panama. Yeah, lo más al sur que había estado antes era la ciudad de Panama. Te han dado pisco sour y cosas ricas, ¿no? Have you tried the pisco sour and good drinks? Just now, three. Yeah, ahora está tomando pisco sour. Así que, Jeffrey Straker, representante de Canadá. They're giving you a hand right now. Le damos un aplauso al representante de Canadá. Muy bien. Rufián Fuego. Hola, Rufián. ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido estar en Viña? ¿Qué te parece? ¿Has tenido la oportunidad de compartir con los demás participantes? Sí, no, la verdad que uno estando acá se de acuerdo a lo profesional, que es todo un show, la buena onda también, que hay entre todos los participantes acá atrás están en llamas. Así, así lo es verdad. Sí, el pisco sour nos tiene todo ahí. Y no, la verdad que está súper buena onda, el ensayo que hoy día tuvimos la quinta del cara, muy profesional, están todos súper motivados y con ganas de que empiece. O sea, todos queremos estar arriba del escenario y que la gente vea lo que estamos preparando, así que es bacán. ¿Me ves ganando la competencia, Rufián? Mira, sería muy peligroso decir que sí, porque están todos súper buenos, pero si uno viene acá, viene a ganar muchachón. Muy bien, esa es la actitud, un aplauso fuerte para Chile, Rufián Fuegos, se la juega por la gaviota de plata en este festival. A Ali, que es de Italia. ¡Ali! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ay, Ali! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, lo entendí muy bien. Tenemos a su traductora también que nos puede acompañar con la traductora. La primera voz en Chile, la primera vez en Chile. Primera. Solo me atrevo a decir eso para que no me dediquen después a otras cosas. La primera vez, y tengo entendido que hay un mensaje importante en tu canción también. El título de la canción es Italo Pop, es Italia más popular y su gente. El mensaje, el espejo de la población italiana. El reflejo de los habitantes de la linda Italia. El espejo, el espejo. Y está con la música, y está con los pop de la Italia. Italia no es más fácil. Es pizza y mandolinos. Pero es integración social. Es muy importante. La integración social en tu canción. Si no sé aquí en Chile, no entendemos. Perfecto. ¿Estuve bien, traductora? Perfecto. Perfectamente. A Ali, por supuesto, le damos la bienvenida a la representante de Italia. Hay gente que... Díganle que hay gente que la está poniendo como candidata reina del festival también. Lui. No, no, no. Gracias. Gracias. Colgo la ocasión por ringraziar el festival de Viña. Porque la organización del festival de Viña, porque es un palco grande, muy grande, más superior al palco de San Remo en Italia. Nuestro festival es más grande que el festival que tiene en Italia, que es San Remo. Ali, bienvenuti a Ali. Representando a Italia, va a ponerse acá, por supuesto, para la fotografía, porque yo conozco a esta gente que está acá y va a querer sacar muchas fotos. Queen, ven y Queen, Ali. La fotografía de Rigol, como decimos aquí en Chile. Ahí, muy bien. Ahí está Ali representando a Italia con esa canción que se llama Italo Pop. Representar a México. La representante de este país es Nina, quien también ha sido candidateada para ser reina del festival de la canción de Viña del Mar. Fuerte el aplauso para ella. ¿Cómo estás, Nina? Un besito. Cuéntanos, Nina, ¿qué te parece que además de venir a competir cantando a través de la música, vienes a competir con la belleza, por la corona, para ser la reina del festival? Pues muy contenta, porque jamás pensé bien participar en algún evento así. En algún sitio, pues como músico y todo, así como que, bueno, reina, ven, reina. Entonces, este, contenta y pues a ver qué pasa. Muy bien, en cuanto a la competencia, ¿has visto que está complicado? Pues la verdad es que todos nos estamos llevando muy bien, hay como un cariño, aunque atrás está como el... A lo mejor leo, ¿eh? Esa es la fiesta, ¿eh? ¿Su correo? Pero, no, creo que... Pasa, güey. Pasa, güey. Pero, este, pero creo que hay un buen compañerismo y todos nos estamos echando porras, sí, pero vamos México. Vamos México, así es, Nina, te deseamos todo el éxito del mundo. Te invitamos a que te saques la foto oficial ahí en este lanzamiento de la competencia. ¡Arsenio, bienvenido al Festival de Viña del Mar! ¿Cómo te haces, Terry? ¿Cómo te haces hoy? Perfecto. Hola Nacho, hola Carola. Hola, ¿cómo estás tú? Hola, amigo, es de... ¿Hable español o no? ¿Hable español? ¿Hable español o no? Right now, this is what I speak. Ah, that's about it. ¿Eso es lo único que hago? Hola es la bandera. Es lo único, lo mejor que sabes. Sí, sí. Pero cantar, you know how to sing that. Hola, ¿qué tal María? Perfecto. ¡Ay, qué lindo sonó! Es precioso. Esto es de mi canción. Ahora, en este caso, tú antes era un solo. Tú participabas en una banda, después te independizaste y quieres entrar ahora al mercado latinoamericano. You work first part of a band, now you're solo and you want to get into the American market. Yes, this is true. For a few years I have a solo career and for me it's very interesting to come here to Chile. ¿Quiere estar ahora más solo y le parece muy interesante estar participando en Chile? ¿Hace cuánto tiempo sabías del Festival de Viña del Mar? ¿Cuánto tiempo sabías del Festival de Viña del Mar? Actually, I know about this festival for about three years. For approximately three years of the festival. I met in Italy, in a studio, I met Oscar Lolo Peña. He met a Lolo Peña in a studio and grabación in Italy. And he told me there is a festival, it's the best festival in Chile. And I told him, yes, I want to go to this festival, I went on internet and I said, I want to go there. Ariato dijo, lo vio en internet y dijo, quiero estar ahí, así que con Lolo Peña como su representante, es el caso de Romania. Que te vaya muy bien, a fan in this festival. Did you know that this festival is watched for more than 100 million viewers, listeners and readers. Sabes que lo ven más de 100 millones de personas y también gente que lo ven lo escucha. Now you're shocked. I'm 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 shocked. Can you stay there for their photograph, an official photograph now? Tell us Chloe, how are you preparing for the festival? And tell us a little bit about what is your perception from England from what is here in the festival of the Viña del Mar? The truth is that in England you don't know much about the festival. You didn't have to say it's not. It's because obviously you don't understand Spanish and the majority of the artists that come to here are from Latin America. So the music doesn't play in England. But there have also come great artists like Rod Stewart, Elton John, Elton John. So I think from a little bit of 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 the festival of the Viña. You feel nervous? You feel nervous? You feel nervous? How are you for the weekend that was intense? Yes, I'm a little nervous, but no, I'm happy more than anything. I'm super happy for being here because it's a unique opportunity, the truth. Thank you. Peace out. Iマ ミスター. And I'll also walk up to the meanwhile. I'mamp and I'm blessed. So I'm happy. Please. Gracias.